Este es el carrito, si se fijan Está recortado como les había dicho aquí También le recorté acá Tengo que hacer un mejor trabajo en ese Pero ya no pegan para nada las llantas En cambio cuando tenía el corte Se atoraban y pegaban Hicieron mal corte Y eso venía de la fábrica Acá atrás también le rebajé un poquito Pega un poco arriba Pero si se fijan la estabilidad del carro es muy buena Al cortarle este Lo hice que se mirara un poquito más Como más short course Porque de la otra manera Bajaba hasta como por acá Se miraba muy raro Y así lo siento que se mira el carrito Como más aerodinámico Otra cosa que también corté Es la parte de atrás Le da mejor soporte Y no hace tanto Como una bolsa de aire Lo hace que sea más rápido Y que no se detenga tanto Y que no se voltee tanto Si se fijan Le corté este pedazo de aquí Se mira mejor Ya tiene el bumper aquí No sé que pueda ser un poquito más Willy's poquillo No más No necesariamente Otra cosa Discúlpenme Voy a tratar de hacer mejores videos Ahorita estoy usando mi teléfono Pero si se fijan Aquí también Le recorté Porque estaba pegando Y como les explico Lo del bumper También pegaba en esta parte aquí Pero si se fijan Ya se lo quité Y ya no Lo he usado varias veces Y no Se ha resistido mucho Este bumper No he brincado mucho Pero te digo Para no más Traerlo para aquí Y para allá Y usarlo en el pavimento En el zacate De todas partes Está muy bien Entonces déjenme les enseño Ahora La parte de adentro Llantas están Bien No son algo como Pro-Line Muy buenas Pero Pero resisten Para usarlas un tiempo Y después hacer los Upgrade Acuérdense que este es un carrito Para empezar Con diferentes ajustes Pero Pero Para empezar está bien Y más si tú te quieres Involucrar más en esto Y meter tus manos En el motor Meter tus manos En todas partes Está muy bien Este es el Barrio Ahí sale la antena Y esto es por dentro Si se fijan Ya le hice upgrade el servo 20 kilogramos Solamente 19 dólares Ya enviado Está Muy bien Estas son las Que les digo Que están Muy buenas Para Para que no se rompa Muy rápido Tu body De tu carrito Eso está bien Así es como les digo Que viene Ahí está Y este Solamente le puse Velcro Aquí Y ahí Y no más Lo conecto Igual este Tiene velcro ahí Y el velcro acá también No más lo pongo Ya está Su antena Muy buena Lo que está pensando Es ponerle Aquí una cajita Para hacer Para hacer Waterproof El receiver Para no tener problemas Porque si he notado Cuando siempre que lo uso En Tierra Con un poquito mojada O pasto Se enloda mucho Y si es un poquito Difícil limpiarlo Pero después Esto Se le puede meter Ahí En la tierra Es recomendable Que le pongamos Una cajita Está bien accesible La batería Solamente Quitas una La metes Por aquí Y ya lo vuelves A poner Si viene con batería El carrito Ahí lo especifica Y ya con este upgrade Ya tu carrito Ya está mucho mejor Con el upgrade Del body Que le cortas Le quitas El bumper Le haces El upgrade aquí Tus hérvolos Tu Recibelos seguras Y Tu switch Yo pienso que ya Tienes un carrito Para un buen rato Lo puedes disfrutar Otra cosa Si que no me gustó Es de que El tornillo De aquí No es No sé si usé La medida diferente Pero Está muy duro Y se barrió Poquitos O Cuando quiera Cambiar el motor Yo creo que Lo voy a tener que Barrer O No sé Cómo lo voy a hacer Pero Ahí Me voy a arreglar Pues Este es el review Del Caldera Espero les haya gustado Si tienen preguntas Por favor Díganme Pregúntenme Y si tienen Sugerencias También Son bienvenidas Las sugerencias Si fijan Tiene buen Tiene buena estabilidad Para los brincos Tiene muy buena estabilidad Para las curvas Se moltea muy pocas veces Este carrito Está muy bueno Lo recomiendo Pero eso dependiendo Eso nada más Estoy usando La batería Que tiene Del fabricante La que estuve Es 3200 Y pues Este es el review Pueden ver Más cerca Y tiene Lo bueno De este carrito Es que se pueden Hacer muchos upgrades Estos Estos de aquí Y estos de acá Son los mismos Que el Torment 10 El terremoto También Y si quieres Más adelante Tú les puedes poner Encargué una Una barra aquí Para tener más estabilidad Van aquí Las barras En la parte de atrás Pues ya es muy estable Pero aquí Por lo mismo De esto Para hacerlo más fuerte Llantas Le puedes poner Las ProLine Es de 12 milímetros Aquí Está bien Tiene Ball bearings En todo el carrito Y está muy bien Está muy bien el carrito Para que puedas empezar Este es el Unbox Del caldera Gracias 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 Gracias.